Gente les traigo una noticia rápida la cual agradezco totalmente a Samu que me avisó por Twitter que ya está lista la última actualización de Cuphead la cual añade nuevo código al juego base. Esta actualización tiene un peso de 1.3 GB y lo que incluiría es todo lo nuevo que trae el DLC que funcionaría también en el juego base como es a la misma Calice, nuevas armas o hasta los nuevos NPCs que estarán en la isla Tintero. Una vez actualizado el juego notarás un cambio en el menú pues ahora aparece una opción que dice CD. Dicha opción te llevará a una pantalla promocionando el DLC en donde de fondo podemos ver el mapa con una línea roja que traza un camino como en bucle. ¿Será que este camino inicia en la panadería y termina también en la panadería? Ya veremos. Estoy un poco nervioso. Pero bueno, desde este apartado podemos ingresar a la tienda en donde ya por fin podemos ver el DLC de Cuphead. Lamentablemente aún no se puede comprar hasta el día de mañana a la hora que haya marcado el estudio encargado de este juego. En este preciso momento que estoy grabando este video, la actualización solo está disponible en Xbox. Me metí a Switch y Play 5 y aún no está disponible la actualización, por lo que supongo que es cuestión de tiempo para que se actualice también en estas plataformas. Así que hay que estar muy atentos. Así que gente, espero les ha gustado. Un saludo y hasta la próxima.